Hola, soy Rivier Gómez, Subdirector de Comercio Electrónico del Ministerio TIC y continuamos entregando muy buenas noticias para los empresarios del país. El Ministerio continúa promocionando sus diferentes proyectos en todo el territorio nacional frente a cómo las empresas pueden utilizar la tecnología de la mejor manera para ser más productivo y más competitivo. No desaparezcas, transformate y gana más. Gana más a partir del uso estratégico de la tecnología. Vamos a tener esta sensibilización con ustedes los empresarios con billetes simbólicos donde van a representar cada aplicación, el costo o la ganancia que va a poder tener en su negocio si la aplica. Esto les va a permitir a ustedes poder hacer parte de la economía digital y lo más importante, ganar más, llegar a nuevos clientes y por qué no conquistar nuevos mercados a partir del uso estratégico de la tecnología. Van a poder encontrar toda esta información importante para su negocio en www.mintic.gov.co slash transformate. No dejes pasar esta gran oportunidad, no desaparezcas, transformate y gana más gracias al uso de la tecnología.